En esta ocasión, le traemos una sorpresita para toda la gente del barrio de la Mora. Traemos un tema de estreno. Y en esta ocasión nosotros nos vamos a bautizar como la guarachita del barrio. Guarachita del barrio de la Mora. Esto es algo nuevo. Escucha. Guarachita, barrio de la Mora. Ahora sí, con el brazo de los ojos del barrio de la Mora. Aprovecha este tema. Esto es baile de Feria Mora, barrio de la Mora. El chivo mayor. Guacharaca, barrio de la Mora. Escucha qué ritmo. Escucha qué ritmo. Guacharaca, barrio de la Mora. Escucha qué ritmo. Guacharaca, barrio de la Mora. Barrio de la Mora, barrio de la Mora. Con el chivo mayor. Tema estreno. Este es el barrio fino. Guacharaca, barrio de la Mora. Guacharaca, barrio de la Mora. Guacharaca, barrio de la Mora. Una flor se marchiza. Un castillo se derruba. Hoy, con el chivo mayor. Hasta la tumba. Paísa, para mi canal libertad. Tu cierta. Mis aicados. Ese presidente. 100% con el chivo mayor. Y hasta el peinón de los baños. Y mi corchado. Saludos especiales. Para él. De parte de Marcos. Son niños y chafet. Y para Guacharaca. Barrio de la Mora. Nosotros no somos los reyes. De la rima. Pero todos sabemos que nosotros. Estamos en la cima. O para la nueva organización. MNC. Hoy, con el chivo mayor. Tener un estreno. Guacharaca. Barrio de la Mora. Este es el barrio fino. Tener un estreno. Saludos especiales. Para toda mi gente. Junta el primer rebajo. Todo el barrio de la Chaca. Richard. Ropa. Y catalito guacho. Guacharaca. Barrio de la Mora. Barrio de la Mora. Aïsa. Aïsa. Ropa. Don Cajado. Aïsa. Ilea. Luis Navarro. Aïsa. 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 ¡Gracias!